Dirigir un negocio como el tuyo es un reto diario. Por eso, para ayudarte a impulsar tu actividad profesional, te ofrecemos la tarjeta de negocios Mastercard de Caja Rural. Con esta tarjeta de crédito mixta, recibes un informe periódico detallado que te ayuda a controlar tus gastos y a gestionar mejor tu negocio. También puedes decidir cómo aplazar tus pagos en función de la evolución de tu negocio y disponer del saldo que necesites de inmediato, todo a través de Rural Vía. Además, gracias al servicio conexión, cuentas con soporte telefónico gratuito tanto en ámbito técnico como legal, entre otros. Con la T-Negocios trabajas protegido y tranquilo gracias a los seguros asociados gratuitos. Cuando estés en el extranjero, podrás sacar dinero en una amplia red de cajeros y pagar en establecimientos de todo el mundo con tu tarjeta o móvil. Prepárate para darle un impulso a tu actividad profesional. Solicita ya la tarjeta T-Negocios Mastercard en tu oficina más cercana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!